Una pareja que viajaba en una motocicleta murió luego de presuntamente invadir los carriles de la Ecovía y ser impactada por una unidad en Guadalupe. El accidente se registró a las 7.15 de la mañana de lunes en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines e Israel Cavazos en la colonia Valle Soleado. Presuntamente, el motociclista circulaba por Ruiz Cortines, pero al llegar al cruce con Israel Cavazos, intentó ganar el paso y fue impactado por la unidad. Tras el choque, la mujer que viajaba en la moto salió proyectada a unos 15 metros y quedó sin vida en los carriles de la Ecovía, mientras que el motociclista terminó atrapado abajo del camión y fue arrastrado a unos 60 metros. Paramédicos de la Cruz Verde Municipal y rescatistas de protección civil acudieron al sitio, pero ya nada pudieron hacer por la pareja, que murió de forma instantánea. Debido al accidente, el tránsito de Guadalupe cerró la circulación de Ruiz Cortines de Poniente a Oriente y el carril exclusivo de la Ecovía de Oriente a Poniente, por lo que las unidades tuvieron que tomar los carriles normales de la avenida.